... ...el año pasado fueron a Sol y Sombra... ...este año con la letra de Dani Menasso... ...y música y dirección de la agrupación... ...los que suben a atender... ...vamos a animarnos, vamos... ...es un, bueno, traen un tipo muy trabajado... ...entramos ya en detallitos... ...en apariencia puede parecer, si tú lo ves muy sencillo... ...pero nada que ver si te fijas en los detallitos... ...están abriendo el telón... ...y la gente lo que va a ver es que el escenario está vacío... ...y va a decir esto que es una... ...claro... ...lo van a ver así... ...las motos de la marca Picha de Viso... ...estoy yo por aquí viendo algunas de ellas... ...y bueno, ya parece que se va calmando un poco el sonido... ...y se prepara... ...está chico que te acaba de subir... ...ellos tienen, bueno, pues unas motos chulísimas... ...el foco de luz es un... ...como es, no me sale la palabra... ...un embudo, todo, todo, todo está fabricado... ...se ve que lo de los hilos... ...los carretes de hilos y el manillar... ...el manillar y tiene la... ...si lo vemos... ...el foco es una peineta con... ...una peineta, ¿verdad? ...es una peineta de vestirse de gitana, vamos... ...escuchamos presentación... ...es una peineta de vestirse de gitana, vamos... ...hola, el motero llegó... ...montado sobre su chope... ...cucha, por ella mando yo... ...y me la toque... ...sueño con ella, pues lo mío es obsesión... ...me gasto el sueldo en la tienda de Guayagón... ...tos los domingos sin faltar... ...yo voy... ...a ganar... ...pom, pom, 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 pom... ...mi aniversario, escucha lo que viene... ...no es ese día en que yo me casé... ...pues yo celebro aquel día en que la... ...sueño sufrir... ...una vez al mes solemos hacer... ...la concentración motera... ...que damos a las diez... ...para ir después... ...coja la gasolinera... ...vamos pa' Jerez... ...y luego a ver... ...que me echa de carretera... ...pues con el calor... ...ay que sofocó... ...se me escarda la huevera... ...y para aparcar... ...le tengo montar... ...una habitación entera... ...mi niño los tres... ...mi suegra también... ...apretado en tu hilera... ...no te vayas a ir... ...que ya están aquí... ...los que suben a atender... ...y apaga el motor... ...esto está mejor... ...pa' que tú me escuches bien... ...aleguera... 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 ...son recuerdos... ...que se quedan... ...para mí... ...hoy te traigo... ...un nuevo equipo... ...y nueva copla... ...cuántos meses... ...tan solo pensando... ...en fin... ...esas noches... ...de diciembre... ...en los ensayos... ...perdonarme... ...no puedo... ...con el trabajo... ...dos orrinas... ...y logró hacerte reír... ...y yo vuelvo... ...un año más... ...y yo vuelvo... ...aquí a cantar... ...porque está aquí... ...gasolina... ...y Fernando Gabila... ...lleguito hasta rebosar... ...es lo que me da la vida... ...y todos los pelos de punta... ...cuando tanto en el hogar... ...y la redonda... ...y mi redonda... ...esos nervios... ...que yo paso en el gimnasio... ...son momentos... ...que no los cambio por nada... ...los ratitos en la torre... ...y la noche de la peña... ...pas a calle... ...a reventar... ...por toita esa cosa... ...y porque lo llevo dentro... ...muero por mi cannaval... ...muero por mi cannaval... ...en preparar la moto... ...que en ensayar... ...que en ensayar... ...esos al menos nos decían... ...que habían empleado muchísimo tiempo... ...los ensayos... ...estaban ensayando... ...en el mismo tiempo... ...estaban haciendo... ...el atrezo... ...que llevan con el de infra... ...la moto... ...porque estaba bastante... ...y bueno... ...nos han dado un repasito... ...en está hablando... ...desde su concentración motera... ...pero un repasito... ...pues por lo que significa... ...el carnaval... ...Fernando Gavilán... ...por el pensionista... ...la torre... ...dice que tienen... ...guardadito con cariño... ...el bandolero... ...el tipo de bandolero del año pasado... ...la sola y sombra... ...ellos son... ...son 15... ...tres más que el año pasado... ...de nuevo... ...de nuevo... ...de nuevo... ...de nuevo tengo ese bellico... ...cuando suena mi paso doble... ...otro año lo traigo sencillo... ...pa calentar los motores... ...tres por cuatro que fue... ...a chorizar por la torre... ...cuando pasa feria... ...yo meto primero... ...la historia comienza... ...le meto segunda... ...y después tercera... ...ese cumplemenuda... ...ya vamos en cuarta... ...las letras no entran... ...el tipo no avanza... ...y sin darnos cuenta... ...ya estamos en febrero... ...meto quinta y acelero... ...ella mismo estoy cantando... ...la mi tenera... ...la banda de motero... ...cara ya esxirigotero... ...sube conmigo... ...con mi compano... ...vamos de paseo... ...ah ja ja... ...gancha el sol... ...그 metros ganan... ...no vamos... ...no mas cuando... ...no mas que background p wrench... ...no minuto... el escenario y fíjate que hay cara nueva de gente que no estaba antes los carnavales no ahí cuántos componentes dijimos 15 tres más que el año pasado gente nueva y gente además también que bueno lleva tiempo el carnaval se nos acerca el parrado el mayor guardo y saca eduardo un chico que esperamos que nos expliquen el por qué cuando se comienza el ensayo y cierro por dentro la puerta observo una sombra mirando que me escucha desde fuera una sombra de diez años clava como un centinela no llama la puerta pues le da vergüenza no falta ni un día cuando descansamos y para afuera vamos el secón de la quina un día lo llamamos entra para ensayo no veas que alegría en la cara de ilusión de aquí el chiquillo la que me marca el camino y siempre tengo presente no crece mucho de los carnavales donde cantan pan y tarde esa sonrisa con su verdad es lo único que me vale y vaya paso doble me emociona y ahí me asume yo también y nos contaban el padre que le habían pedido que tuviera el niño y al parecer que ensayan cerca y este niño va por la noche y escucha en silencio entonces le han hecho un paso doble muy bonito me da que para Eduardo se acerca se ha emocionado también el padre para Dordito se ve bien un bonito homenaje desde luego que le han hecho porque además es lo que dicen ellos la cara de ilusión de aquel chiquillo de Eduardo Franco en este caso es lo que le enmarca yo el camino paseo y quita tantas vanidades que encuentra en otro momento en carnaval y si que nos ha explicado el padre que Eduardo bueno pues cuando ellos ensayaban en el rebaje de Sisto los veía los veía ensayar y le gustaba muchísimo durante estos tres años que han estado saliendo del carnaval los seguían los ensayos y ese homenaje que le han hecho a su seguidor precioso el detalle tengo una motocicleta que me sirve para correr nuestro consejal nuestro consejal de fiesta nuestro colega Rivera esta cambia una barbaridad incluso lo he confundido que yo le veo parecido a un alcalde que no está se parecen a mi cabeza los dos llevan su bolsita puesta son iguales a hablar los dos han hecho a barriga y en febrero si te fijas algún cumpleaños le suelen cantar eh pues si por lo visto Rivera le copias a los proyectos dice que un teleférico quiere hacer para nuestro pueblo pero para el recorrido quiere hacer experimento que vaya desde el cabana hasta la plaza al ayuntamiento si en carnaval yo no digo a mi eso no me preocupa porque yo cojo mi shopping y me voy de rutas y me voy de rutas y me voy de rutas con el paso con el paso con el paso de los años hay muchas cosas van daño que no volveremos a ver más la piedra del gordo masa que estaba ubica en la plaza o los deportes rumán comprarte la botellona no te deje en la casita sola o la ponería de todo el kiosquito de urbano la tienda de probustiano y salir de marcha en el tropezón vivan los filetes del barriquingo y salen maquinitas los niños del instituto y ven por la avenida en su bicicleta Manuel Canuto el lavado de coches que tenía de francois y el sidecar que tenía el que decía ¡Iguaeproí! si en carnaval yo no digo a mi eso no me preocupa porque yo cojo mi shopping y me voy de rutas 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 bueno ahí se nos quedan los dos primeros cumple el primero para la estrella de esta noche ¿no? que es Rivera que lo sacan por todos lados y el segundo ha sido también un paso por sus recuerdos sí y la verdad es que más emotivo más emotivo más emotivo además recuerdo esto yo comparto generación claro me parece que sí te he visto ahí un poquito más tocada claro todas estas cosas sí que las conoces lo de la botella en la casita sola lo de las máquinas nada bueno ¿eh? nada bueno pero en fin pero ahí se aprende ahí se aprende dicen que lo bueno y lo mal en fin sí que que es todo esas añoranzas ¿no? de la juventud pasada son las que ellos recuerdan en este segundo cumple suenan bien ¿eh? sí suenan muy bien se escuchan muy bien se nota se nota luego el trabajo que han realizado además son muchos y esa fuerza de voz también está ahí pues ya el público el público está aquí presente por ahí hay alguien que le está pidiendo de que la lleva a su casa en la moto vano ven deprisa deprisa que ya está sonando regresa de nuevo al banquillo como cada día Manolo se fuma su cirarrillo Pasaron los diez minutos que tiene para el bocadillo Y sentado en la mesa, fijo en su tarea Siempre está agobiado Otra vez de bulla tendrá que quedarse la noche trabajando Tiene que callarse, más vale aguantarse, que pierde el trabajo Y su jefe le recuerda un momento, mira si no está contento, ya sabe dónde está el paro Y así lleva ya malos los muchos años, o los suyos aguantando Cada jornada en un trabajo duro y mal pagado Pues ahí va, ese paso reivindicativo que echamos en falta de este estudante Y ellos lo personalizan en un pesaquero En manos los que hasta el cigarrito de los diez minutos que tiene, tiene que estar agobiado En fin, me hazo caja Por ahí se meten con el parrado en su caja Por cierto que me parece que uno de los parrados lleva la gamba de los bandoleros La llevan por ahí colocada en el tipo de este año Un pequeño guiño al bandolero Es que está en la otra punta A ver, no la voy a enseñar En la chaqueta de cuero la chupa, ¿no? La lleva a colocar la gamba ahí Sí, sí, lo lleva a puesto En un perrillo En un perrillo De color naranja La gamba de un perrillo No sabemos si es el grande o el chico, me parece que es el grande Bueno, ellos no lo hemos nombrado todavía Son 15, Javier Parrago, Antonio Salado, Antonio Pacheco, Alejandro Benítez, José Antonio Merchan, Juan Álvarez, José Alberto Gago, Jesús Moreno, José Luis Ríos, André González, José Manuel Roja, Orellana, Antonio Rodríguez y José Manuel Parrago ¡Uff! Yo tengo, yo tengo Yo tengo Yo tengo una sierra guardiana Que vela por el Ubriqueño Y alquive por Sierra Baja Calma la sed De tu viento Tengo Tengo unas cruces Clavadas Que protegen A mi pueblo Y tengo Y tengo Las manos De mi artesano Y me hacen Maravilla Y siempre A mi vera Tengo A mi ubriqueña Ay, qué suerte La mía Y tengo Una madre Sabe Como nadie Que dura La vida Y tengo Y tengo Un abuelo Con miles De historias Y una abuela Corgullosa Lleva la sangre Uniqueña Aquí tienes Con la herencia De mi pueblo Corgullo De Uniqueño Que es tan valiosa Que pa' comprarla No existe Dinero No sé Cuán Con su doble También homenaje En este caso Y muy localista Esa herencia Que decían ellos De mi pueblo Sí Un homenaje Bueno Pues han pasado Por la mujer Por la madre Por el abuelo Por las manos Artesanas Ale Por nuestra sierra Sierra Baja Un recorrido Por todo Lo que es El ser pequeño Ellos Están haciendo aquí Tipo Además llevan un pedazo De cadena Porque van vestidos Claro Con chica de cuero Y pantalón de cuero Y botas Botas Tenemos pañuelos En la cabeza También Con unas gafas Con unas gafas Incorporadas Así que las gafas Son más bien Como para la natación Sí, sí, sí No son muy de Pero bueno Y las coderas Y rodilleras Son fregones Eso bien Esas son María ¿No? Son María 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 Acá arriba Tengo una motocicleta Que me sirve para correr La casera La casera La casera Hizo el abanio Y dentro de un par de años Por fin tendremos El capitón Un brinque lo necesita Porque la reonda chica Y aquí no cabemos todos Reabrindo cuesta un viaje Y para ahorrarse Un buen perraje Isabelita pensó Que haciendo un reciclado De cosas que en buen estado El gafas Así sería menor Algunos no han ido En su vida Julio Casi todo el escenario Está muy bien conservado Y también la puta Casi se le frente Un buen limpiado Las cortinas del fondo No pueden aprovecharse Porque todo el mundo Corría Y la usaba Para limpiarse Si el carnaval Yo no le digo A mí eso no me preocupa Porque yo cojo mi shoppe Y me voy de rutas Y me voy de rutas Y me voy de rutas Tenemos establecimiento Tenemos establecimiento Te juro que no te miento De lo que pasa Y me voy de rutas Y me voy de rutas Suelen ser muy atractivas Con su belleza cautiva Y se hartan de vender El estanco de la avenida Siempre ha tenido A varias primas Más o menos De buen ver Los tíos pierden El norte Arregla con ese porte En el momento De atender Que me gusta un cartón de aceite A mí eso no me preocupa Porque yo cojo mi shoppe Y me voy de rutas Y me voy de rutas Y me voy de rutas Ahí queda Esa tanda de cumple Un par de cumple más El último para esas vendedoras Que encontramos Y el primero maricada Claro El primero hay que hacer aquí Una reivindicación también Que queremos ya el Capitol Que queremos que nuestro Capitol Bueno Todo lo que sea de Nubri Que pero el Carnaval Merece el Capitol Maricarmen Que quieres recordar Las alas de Carnaval Del Capitol Que ella vivió ¿No? Bueno Fueron varias Pero hay una Nombrada las cortinas Y hay que recordar Que una de las cortinas Eh Salió haciendo Claro Aquello era un peligro Los últimos años No querían Porque Todo el cableado Todo era viejo Claro Y temían Cuando se metían Muchos enchufes Y salió ardiendo Si no me equivoco Fue en el año 88 O 89 Madre mía No, no Estuvo que ser en el 88 Salió ardiendo las cortinas Del Capitol Una parte Imagínate con aquello Lleno de gente Todo de Pero bueno Las cosas Entonces no éramos tan Éramos distintos Claro Claro Y se apagó el fuego Y aquí no pasa Y a seguir cantando Eso mismo Bueno Pues ahí quedan Esos dos cumples Vamos con la siguiente letra Que esperamos Que sea el Popurri Ajá ¿Quién va a estar mi chope? Manilla de caluto mi chope, llanta con tapaela mi chope, y la juea son churro, pollo de la piscina. El budo puesto aquí para alumbrar, caluto de los hilos va a acelerar, pa' tan que aceleré a tres pales, y la peneta que sirve de enfrontar, las vueltas que me harán con mi chope. Pa' que me suene el ron, de la chope negro, hay que comprarle asesorio un montón, el lo del pin, charla, cago, al chacón, que competencia tienen entre los dos. Compro un tubo escape que retumbe los cristales, y a las doce de la noche despierto a todos los sagales, que en el bordo de la luz me informa tanto al saludarte. Me he comprado un casco y también dos rodilleras, además llevo los guantes y esta pedazo de codera, el sillón forrado de cuero, y ya me he gastado tanto. ¡Qué guión! Ahora no tengo pa' gasolina, no tengo pa' gasolina, ahora no tengo pa' gasolina, no tengo pa' gasolina. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Enterao' que la fábrica la guapa, vente más pico que papajita. Yo no lo comprendo, que alguien me lo explique, la costumbre tan fea que tiene la repubrique, camina por la acera, eso aquí no se lleva. Cuando tú vas conduciendo, siempre hay alguno que anda por el medio de todo inoportuno, esto ya se expande porque es como una plaga, yo creo que hay más de uno que está buscando la vaga. La gente en medio de la calle, excepción puede conmigo, y a todo el que yo me encuentro, estas cositas le digo, van a estar las ceras y los pasos de adone. Y cuando le digo eso, encima me chancone. Y cuando aprieta la calor, voy con mi shock a la playa, la forma llena de todo, dentro de todo y la toalla. Voy sin bañador, porque así es mejor, me gusta ser nudismo, pero lo hago en secretismo, porque me da pudor. Marcho temprano de aquí, voy lo malero posible, hasta que encuentro por fin una cala inaccesible. Marcho temprano de aquí, cuando estaba yo tumbado, hacía el sol desnudo y muy tranquilo, me puso al lado, y yo de ahí dentro de todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si es un brinque también. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De a donde quiera que te pasa también. El día que tú tienes que coger el coche, vas pensando justo antes de arrancar, a ver si cuando regrese por la noche, tiene sitio para poder aparcar. Sin embargo yo no tengo ese problema, dejo el hueco y mi shock a atravesar, y le pongo el bloqueo y tres cadenas, para que tú no me la puedas desplazar. Para aparcar, ni tú, ni tú, ni tú, tan solamente yo, este aparcamiento es solo para mí. ¡Viva el otro día con cuidado por el asfalto, cuando de repente me tocaba un resalto! Salude al viejo, salude al viejo, con el tren y me distrajo, y al coger el muerto, yo me cargué con los bajos. Como la figura grito en alto, yo me voy a cagar los muertos del superarco. ¡Qué bonito suele ser cuando ya se marchaneros y se empiezan a alterar todos los carnavaleros. Y están hartos de ensayar todos los chiriboteros, pa' poderte cantar. Esos que no necesitan más nada que unos trapos, pa' poder fabricarse un disfraz, colorete y quizás algún que otro antifaz, porque ya llegó febrero. Y vámonos a reír, disfrutar, que me muero por poder ya seguir el compás, y estoy loco por volver a decirte y cantar todo lo que yo te quiero. Ya se marchó el muñeco bandolero, pero volvió con un botero. Que suenen los golpes bendito de la caja y bombón, cuerda de guitarra, marcando los tonos, el chiste un platillo con ritmo de antaño. Porque el carnaval va a estar en la calle en este vecino, el más pequeñito que hay en todo el año, tan gordito que sabrá poco. Y me vuelve loco, y me vuelve loco, y me vuelve loco. Popurrí, de los que suben a atender, ahí queda la actuación de estas chirigotas, las chirigotas del rebaje, que concluyen en estos momentos. Y bueno, vaya popurrí, ¿no? Con algunos detalles también carnavalescos, porque ha habido un momento en el que han hecho, han hablado de las papas guapas, pero que se hacen más pico, y han empezado a lanzarle al público. Una cosa que sí que me ha gustado mucho, al principio del popurrí, ellos nos explican cómo han hecho las chopes. Se vengo montado a mis chopes, y nos explican cómo las han elaborado. Cada elemento que han utilizado para hacernos esas motos ficticias que llevan ellos incorporados en el distrac, porque tienen detalles por todas partes. La parte de delante del cuesta kilómetro es una lanza de paseos, detalles carnavalescos por todos lados. Y la verdad que el final ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito, hablando de, bueno, precisamente que solo necesitan un par de coloretes, ¿no? Para salir en febrero y disfrutar del carnaval. Y con poco más, ellos disfrutan de las fiestas del carnaval. Un popurrí que, por cierto, han sacado, casi de pasada, el tema de los aparcamientos, que todavía no lo había visto yo. Que nadie lo había sacado. Exactamente, no lo había visto yo con lo que en otras ocasiones ha sido el tema de los aparcamientos en las letras del carnaval, ¿no? Y este año parece que lo tanto. La verdad que es muy buena, muy bonita, ¿no? Porque son cuatro meses duros y yo creo que la recompensa es esto. Son cuatro meses muy duros, cuesta mucho trabajo sacar una agrupación en Ubrique. Y esto es muy bonito, esto es muy, muy bonito. No, la verdad que nosotros satisfechos, yo creo que ha gustado, hemos estado a gusto, lo hemos pasado bien, que es lo principal y ya está, no buscamos más nada. Pasadlo bien y ya está. Allí igual, a darlo todo y ya está, pasadlo bien igualmente y el público de allí vale igual que el de aquí. Vamos a dar todo y ya está, a disfrutar. Que se anime, que salga a la calle, que el carnaval de Ubrique está en auge y que a disfrutar de todas las agrupaciones y en todas las fiestas gastronómicas. Que se metan en los grupos a cantar, que esto no está pagado. De verdad, gracias. Gracias.